Hola gente, yo soy Ale y bienvenidos a un nuevo Ale Momento. En el video de hoy les voy a mostrar una media tarde conmigo, que es básicamente cuando estudio coreano. Específicamente los domingos son mis clases, quiero que me acompañen a estudiar coreano. La clase inicia a las 12 del día y termina hasta las 2 de la tarde. Entonces tengo que recoger mi escritorio porque está hecha un desastre y ya prepararme para la clase. Casi siempre tengo un café o agua conmigo para hidratarme y poner atención. ¡Vamos! ¡No, pues! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¿Has vivido bien? Sí. ¿Has vivido bien? ¿Has vivido bien? ¿Has vivido bien? ¿Qué es lo que es posible? ¿Qué es aquí? ¿Este qué es? ¿Qué es? ¿Este qué es? ¿Qué 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 es? ¿Tiempo de conferencia? ¿Qué es? 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 y bueno gente eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado la verdad disfruto mucho estudiar coreano creo que es de mis actividades favoritas de la semana entonces pues quería compartírselos en un vídeo de youtube entonces espero que les guste y bueno para que vean que si estoy aprendiendo coreano que si están sirviendo las clases me voy a despedir en coreano ahora es que nadie me ha escuchado hablar coreano más que la cosa mis maestros mis compañeros y mi mamá a veces que entra a mi cuarto cuando estoy en clase pero nadie más me ha escuchado hablar coreano y la verdad es un poco intimidante entonces aquí va mi despedida 你知道 el video y la chanel alayvera y la chanel alayvera y la chanel alayvera y la parlay en herbands content de la música ¡ siinä la wspe», un Phew de siguiente f y